Sale el sol, cielo mayormente despejado, temperaturas algo frías, la mala noticia es que tenemos de nuevo mala calidad del aire. Luego de una racha de varios días con el semáforo en color verde, otra vez los tonos naranjas están presentes en cada uno de los círculos que representan las diferentes estaciones de monitoreo ambiental. San Bernabé con 116 puntos y meca de acuerdo al reporte de las 8 de la mañana, el lugar con más alto índice de contaminación, solamente García, Pueblo Serena, Guadalupe y Juárez, los sitios con calidad del aire regular, partículas menores a 10 micras, por lo tanto grupos sensibles deben evitar exponerse a la intemperie, hay que limitar las actividades físicas, las actividades al aire libre ante esta condición. Eso sí, disfruten del día agradable hoy, jueves, cielo soleado, nada mal, al mediodía 22 grados, 25 será la máxima a alcanzar por la noche, nubosidad parcial tornándose fresco con 19 grados, no hay probabilidad de lluvia para hoy, para mañana el chance es muy bajo, regresa por algunas horas el sábado y del domingo en adelante, tiempo estable. Va a soplar eso sí, viento del norte y del noreste en estas próximas horas por el avance de un débil frente seco. Total de luz de día hoy, 10 horas con 49 minutos, mañana entra la luna nueva a las 15 horas con 42 minutos. Checamos la imagen satelital, el GOES 16, como le habíamos anticipado aquí en Canal 28, la nubosidad que teníamos en niveles medios y altos de la atmósfera llegando a Nuevo León desde el Pacífico, se ha desplazado más hacia el sur. Es la corriente en chorro subtropical que ahora transporta nublados desde Colima y Jalisco hacia porciones del centro del país, el norte de Veracruz, el extremo sur de Tamaulipas y esta línea de nubosidad se extiende inclusive hasta la costa este de la Unión Americana. Ayer también se registraron algunas precipitaciones en el estado de la estrella solitaria, una baja presión, aquí la tenemos, entre Texas y Oklahoma, impulsa a este sistema frontal que es débil, que es seco, sí va a soplar viento del norte y del noreste en las próximas horas. Vamos a llegar a los medios veintes en cuanto a máximas, mañana estándares un poco más de enero, es decir, en el rango de los 10 a los 20 grados con algo de nubosidad. El sábado por algunas horas lluvia o llovizno ocasional es posible debido al desarrollo de una vaguada en la altura en esta zona, en el altiplano, junto con la corriente en chorro eventualmente va a aportar esos nublados y esas precipitaciones que le reitero es condición temporal en la tarde y noche. El sábado antes de que el domingo en adelante se vuelva a despejar el cielo. Gran parte de la república, el noroeste, el norte, parte del centro, occidente, sur, sureste, península de Yucatán con tiempo estable, con cielos mayormente despejados. Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila con cielos mayormente despejados. Tarde soleada, la de este jueves con aumento en la temperatura, luego de una mañana algo fría, los niveles del mercurio estarán en los medios veintes. Sin precipitación, la nubosidad que teníamos el día de ayer ya se ha desplazado más hacia el sureste. Mañana temprano, unas cuantas nubes con mínimas por ahí en torno a los doce, trece, catorce grados. Por la tarde, nubosidad parcial debido a la presencia, bueno, mañana temprano, mañana por la tarde, perdón, nubosidad parcial y ambiente fresco debido a ese frente seco que se desplazaría el día de hoy. La diferencia, además de la condición de cielo y ve al sábado, cielo mayormente nublado, se desarrolla en abaguada en la parte central del país. Va a arrastrar algunas precipitaciones, sobre todo a la mitad sur de Nuevo León, pero también a Tamaulipas, centro y norte, el sur de Texas. Todas actividades plazándose hacia el este y el domingo. Buenas noticias, si tiene planes, cielo con escasa nubosidad y vuelven a aumentar las temperaturas domingo, lunes y martes, tiempo estable con mañanas ligeramente frías y tardes con máximas en los medios veintes. Nada mal, quizá a mediados de la próxima semana pudiera llegar el siguiente sistema frontal. Esta tarde de jueves en Monterrey, veinticinco grados de máxima, soleado, agradable, viento del noreste de cinco a quince kilómetros por hora, refresca por la noche, cielo medio nublado. Al finalizar la jornada, las máximas de hoy, veinticuatro a veintiséis grados, desde Anáhuac hasta Linares, Galeana con quince grados, doctora Arroyo con veintiuno. Hoy han reportado valores cercanos a cero grados en partes altas en la sierra de Nuevo León y en las rancherías de la zona sur. Las mínimas de mañana, por ahí cerca de los cinco grados, al menos en la cabecera municipal de Galeana, doctora Arroyo con nueve, aquí en Monterrey trece, trece Cerralbo, catorce China, trece en Linares, doce Anáhuac y doce Sabinas Hidalgo. Contrario a hoy, a los medios veintis de hoy, mañana la máxima será solamente de diecinueve, jugando un rol importante ese viento del norte y del noreste. Se débil frente, mínima de trece, máxima de diecinueve con cielo medio nublado. El sábado, atención, cielo cubierto todo el día por algunas horas en la tarde y noche, potencial de lluvia ligera con una máxima por ahí de dieciséis grados centígrados. Y luego domingo, lunes y martes, ambiente seco con cielos despejados y máximas de veinticinco a veintiséis grados Celsius. Así que disfrute, aproveche, tenga un estupendo jueves, buenos días, ánimo.